La ciclista generaleña Daniela Madriz está en la cuenta regresiva para participar en la Copa del Mundo XCO Sub-23, que se realizará en los Estados Unidos a finales de septiembre. Ya son palabras mayores, ¿verdad? Quiero hacerlo porque quiero continuar con mi proceso deportivo. Siento que es algo muy importante y hay que ir paso a paso. Y nada, yo esto lo siento como un salto al vacío, así lo tengo porque nunca he competido a ese nivel. Ahí irán las mejores del mundo y son personas que se dedican solamente a eso, tienen sus equipos, todo su apoyo y pasan corriendo todo el año. Esta participación internacional será todo un reto en la carrera de la joven deportista. También quiero ir porque el otro año sigo siendo Sub-23 y quiero evolucionar, no quiero estancarme. Aquí en Costa Rica he estado dando un buen nivel, nada más que no es lo que yo ando, no es lo que yo espero. Quiero mejorar y sacarme de esa zona de confort. La competencia en la que participará Daniela será el próximo 28 de septiembre. Será el cross country olímpico, es una pista muy técnica y será el día exacto de la carrera es para los 23, que es mi categoría, será el día 28 de septiembre. Si no me equivoco será como a las 2 de la tarde allá en el estado, seguramente como medio día de acá. Y así es una modalidad que me gusta mucho y a sacarle el mejor provecho. La preparación ya está encaminada y antes de viajar tendrá una copa nacional que servirá como fogueo. Solo estuve viendo hace unos meses, entonces con mi entrenador nos estamos poniendo que mi condición física sea la tope, sea para esa fecha, entonces de ahí me he estado preparando súper bien, he estado yendo al gimnasio y entrenar muchas cosas ahí y también las carreras de ruta me han ayudado mucho para la explosividad y la velocidad también. Y nada, de hecho este 7 y 8 de septiembre hay una carrera de la copa acá en Costa Rica y esperemos que nos vaya de la mejor manera y ya después estaremos viajando a los Estados Unidos. Daniela se propone dejar muy en alto el nombre del cantón y del país en esta competencia.